Vamos a trabajar con Free Shock, empezaremos por bañar unas galletas, pero podréis ver la facilidad con la que podremos bañar cualquier tipo de producto, desde piezas pequeñas como bombones o trufas, hasta piezas grandes de bollería. Acabamos de ver el bañado inferior de producto. A continuación bañaremos más galletas, tanto con bañado inferior como superior. Accionamos el primer embrague, pasarán por las dos cortinas de bañado empleando al mismo tiempo el baño inferior y finalmente el vibrador y el soplado de la turbina de aire retirarán el exceso de cobertura. Vamos a bañar berlinas como ejemplo de bollería, empleando la cinta de salida con papel debido al tipo de acabado que buscamos. Damos marcha, las cortinas a la vez que el bañado inferior cubren de cobertura el producto. Retirando el vibrador y el soplante el exceso de producto. Accionamos el embrague obteniendo el producto terminado. Para bañar piezas grandes de bollería, como es el caso, vamos a bañar un plum cake. Vamos a utilizar la cinta grande de malla para poder extraer el producto ya directamente acabado. Freachock dispone de los accesorios necesarios para bañar trufas y con la ayuda de su mesa giratoria poder rebozar las piezas de modo automático. Iniciamos el bañado, pasando bajo la cortina y el vibrador de la cinta y soplante retirará la cobertura sobrante y caerán las piezas para el rebozado sobre la mesa giratoria. La versatilidad de Freachock nos permitirá bañar tartas con cobertura o glaseado de la chocolate de diversos tipos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.